hola amigos de youtube les enseñare como encontrar nuestro teléfono si tenemos nuestra cuenta de google vinculada a este teléfono sabemos que ya muchas personas lo han hecho pero les enseñare las actualizaciones nuevas que han hecho para encontrar eso mas fácil lo primero que haremos es entrar a nuestro navegador luego que entramos a nuestro navegador iniciamos con la cuenta que queramos o que tengamos le damos a mi cuenta luego que entramos a mi cuenta vemos las diferentes opciones que hay pero hoy no se centraremos donde dice encontrar tu teléfono vemos que tenemos un espirio el encontrará todos los teléfonos que tendrán vinculación con nuestra cuenta podemos ver lo que es el teléfono llamar a tu teléfono sale de tu cuenta del teléfono comunicarse con tu proveedor busca asistencia local considera la posibilidad de borrar los datos de tu dispositivo en este caso no haremos sonar el teléfono en este caso no sabemos donde esta lo podemos encontrar como el muy importante de esta facilidad de lo que nos vemos y ahora un cobarde sonar en poco entonces eso no facilitará sabes donde esta el teléfono si a veces se pierde nuestro hogar y no sabemos dónde está o queremos buscarlo pero no sabemos dónde está esta opción no es simplemente para robo simplemente también nos puede ayudar para encontrar este teléfono que se nos pierde de un momento a otro hasta la próxima amigo de YouTube espero que este pequeño video legal te de ayudar a solucionar algunos problemas de cómo encontrar nuestro teléfono un saludo a todos esos que siguen mis videos